qué tal amigos cómo les va bueno vamos a hacer un nuevo tutorial pedido por nuestro amigo tomás caliani y de un tema precioso una zamba del chacarero de carlos ramón fernández loco por ti bien amigos la vamos a hacer en mi menor vamos a transportar la guitarra al primer traste para hacerlo en la tonalidad en que la toca él y bueno vamos a repetir esto por millonésima vez vamos a llamar los acordes a partir del transporte para acá con el nombre original bien amigos vamos a ver la intro que saqué para este tema y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así me gustan zambas nombrarte para recordar tu amor por eso me hice cantor por no querer olvidarte y hasta que pueda encontrarte ser el loco soñador bien amigos vamos a ver esa intro paso a paso bien vamos a empezar haciendo ritmo de samba en mi menor así eso es lo que tienen que hacer y después van a bajar con el la al aire vamos de nuevo y más lento y bien ahí ponemos en la menor vamos a poner media cejilla en el quinto traste recuerden a partir del transporte el quinto traste ocupa las tres cuerdas abajo vamos a tocar como les dije la quinta al aire y vamos a bajar desde la tercera hasta la primera ahora con el menique vamos a tocar en el séptimo traste en el octavo en el séptimo de nuevo miren y ahora tocan sexta y primera en esa posición vamos de nuevo y ahora vamos a hacer pares de cuerda 1 y 2 3 5 5 7 7 8 y ahora vamos a levantar el dedo 2 y lo vamos a colocar arriba en la tercera cuerda en el sé en el octavo traste antes veníamos acá en la segunda cuerda en el octavo ahora la subimos al mismo traste pero en la cuerda 3 y vamos a hacer esto 8 9 7 8 5 3 4 esto es así miren volvemos al 5 y volvemos al 34 y vamos a rasguear rápidamente en mi menor con ese tipo de rasguido que yo siempre a modo de onomatopeya digo esto es así vamos de nuevo miren subimos acá entonces cuando terminamos acá en la última posición vamos al mi menor lo hacemos con un chasquido es el movimiento y el tiempo que tienen que hacer para que quede todo bien bien justito en el compás vamos de nuevo bien lento miren un chasquido que tiene que hacer para que quede todo bien lento y repetimos tocamos en la quinta al aire y repetimos todo igual 5 5 3 4 2 ponemos un bueno en realidad se toca al aire la tercera y la primera venimos de acá al aire la perdón la sexta y la primera mejor ponemos un mi menor y vamos a bajar desde la cuarta hasta la primera ponemos un si siete con el dedo en la quinta tocamos la quinta las tres cuerdas de abajo con estos dedos así entonces quiero que vean bien cómo va ensamblándose todo vamos bien lentito miren empezamos con el rasguido recuerden que es así ¿se acuerdan? bajamos ya con la quinta al aire con la media cejilla no se olviden de las graves cuando yo les digo va la sexta al aire por ejemplo toquenla porque eso le va a dar más importancia a su introducción vamos de nuevo y nuevamente y acá recuerden y arrancamos en mi menor la samba bien amigos ojalá que puedan sacarla porque me base en la intro que hace el chacarero salvando la distancia porque tenemos una sola guitarra no tenemos acompañamiento pero van a quedar de 10 si la sacan bien amigos la voy a volver a hacer y empezamos con el tema y los acordes y en mi menor empezamos la menor me gustan zambas si siete y terminamos en mi menor mira amigos primera estrofa la segunda con los mismos acordes y cuando subo a cantar y cuando subo a cantar miro entre toda la gente y cuando subo a cantar por ver si entre los presentes al conocerse al conocer mi dolor sol mayor vamos a poner un la menor cuando me siento cantar cuando me siento cantar mi menor do mayor cuando esa guitarra tomo si siete la menor dicen van cantar el loco mi menor si siete que ha enloquecido de amor vamos a repasar vamos a repasar el escribillo yo sé que angustias provoco al conocer mi dolor siéntome cuando me siento cantor cuando esta guitarra toco y dicen va a cantar el loco que ha enloquecido de amor y ahí termina la primera parte bien amigos vamos con la segunda vamos con la segunda la encontré en un festival cuando una zamba bailaba y su cadencia mostraba que no había otra igual después galante y cordial te confesé que te amaba desde entonces nunca más vi tus ojos morena llevo en mi alma una pena que no he de volar jamás quien sabe donde andará bailando tu almita buena yo sé que angustias provoco al conocer mi dolor cuando me siento cantor cuando esta guitarra toco dicen va a cantar el loco que ha enloquecido de amor hermosa linda amigos muy linda zamba y no es muy difícil de sacar ojalá que la puedan sacar y puedan lucirse entre sus amigos entre las guitarreadas algún fogón o en algún escenario ojalá bueno amigos nos vemos en el próximo tutorial les dejo un abrazo bien guitarrero y aguante la música ¡Gracias! ¡Gracias!